15 productores de Pérez de León recibieron 1.500 pollitas ponedoras que fueron entregadas por la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias. Estas pollitas son donadas a pequeños productores avícolas en una labor conjunta entre la Cámara Nacional de la Economía Social Solidaria, la Unión de Productores Independientes, el Instituto de Desarrollo Rural y el Consejo Nacional de Producción. A través de la Cámara Nacional de Economía Social Solidaria tuvimos la donación de 1.500 pollitas. Son pollitas con 5 días de nacidas y estas se fueron entregadas a afiliados de nuestra organización. La donación forma parte de las acciones emprendidas por la Cámara para reactivar la economía del sector productivo mediante la vinculación con las instituciones participantes, las cuales colaboraron en la identificación de los productores beneficiados de todo el país y en la distribución de las pollitas. Vengo por mí y por varias familias porque Ivania solicitó que por el contagio del virus viniera solo una persona a retirar los pollitos. Es una gran ayuda que le estamos dando a todas las personas de la zona sur. ¿Qué es lo que usted le está diciendo que sigue? Producción de huevos y también para matar. Una finquita donde trabajo con ganado, gallinas. Y en esta época es bastante importante que a uno le ayuden con esto. Esa es una ollita más porque no sabemos mañana. De mucha bendición, de mucho beneficio, porque ya son 50 y hay niños y nietos y se va a poder salir adelante. Es un principio. Las pollitas donadas son especiales para la producción avícola. Producen huevo blanco que es muy cotizado en el mercado. Gracias al Ministerio de Agricultura y Ganadería que nos donó el transporte, pudimos ir a traer a Virri de Heredia las 1.500 pollitas. En este caso fueron entregadas a por lo menos 15 personas, 50 pollitas, para que ellos se ayuden económicamente, una sostenibilidad económica para la familia. Para hacer la entrega se respetaron normas sanitarias indicadas por el Ministerio de Salud en el marco de la pandemia.